En representación de los proyectistas tiene la palabra la diputada nacional Katia González. Buenos días, señor presidente, estimados colegas y a la ciudadanía paraguaya. Voy a realizar, presidente y colegas, un primer resumen de manera tal a poder ordenar posteriormente el debate en particular de cada causal. De manera tal a que la ciudadanía pueda conocer la respuesta a una pregunta. ¿Por qué planteamos este juicio político? Lo hacemos en el convencimiento de la existencia de un esquema de sometimiento de la justicia paraguaya a un grupo de poder económico y político liderado por el señor Horacio Cartes. De esto, querida ciudadanía, existen pruebas que iremos desarrollando a lo largo de esta acusación. La segunda pregunta que vamos a contestar es, ¿y qué tiene que ver esto que acabamos de señalar con Sandra Quiñones? Estimados compatriotas, tiene todo que ver. Y podemos resumir en algunos verbos y en algunas palabras la relación que existe entre el sometimiento de la justicia a Horacio Cartes con la decisión de someter a la Fiscal General del Estado a este juicio político. Inacción, complicidad, subordinación, protección y sometimiento. Esos son, en resumen, los motivos por los cuales Sandra Quiñones tiene todo que ver con lo que estamos denunciando. La inacción deliberada, la inacción deliberada, la complicidad manifiesta, la subordinación cotidiana, la protección incondicional y el sometimiento bastardo. Los motivos, estimados colegas, nosotros agregaremos tres causales adicionales a lo que venimos sosteniendo un grupo de diputados en esta ocasión por tercera vez. ¿Qué pasó desde el miércoles 16 de marzo del año 2022 cuando esta Cámara trató y rechazó el juicio político promovido contra la titular del Ministerio Público hace 129 días? Hace 18 semanas completas. Yo, un ratito, colegas. Walter Hahn viene acá a distraer y yo le pido, señor presidente, que se retire porque yo estoy hablando de algo serio. El diputado colorado Walter Hahn se levantó de su banca y fue hacia el sector donde justamente la parlamentaria está exponiendo y le está solicitando al presidente que respete el momento de su intervención, a lo que recibe el abucheo de un grupo. No cambió nada hace 129 días y hace 18 semanas completas. Porque la justicia, liderada por el Ministerio Público a cargo de Sandra Quiñones, no hizo absolutamente nada. Porque la justicia hace 129 días y hace 18 semanas completas, a partir de la última promoción del juicio político, continuó trabajando para la mafia. Ese es el motivo y esa es la relación causal que existe entre una justicia sometida al poder político y económico de Horacio Cartes y la decisión de someter a juicio político a la titular de la Fiscalía General del Estado. Es importante señalar, estimados colegas y ciudadanía, que el Ministerio Público, dentro del esquema constitucional, cumple un rol muy importante. Y no voy a hablar con tecnicismos. Voy a decirlo muy fácil, para el que quiera entender, el Ministerio Público son los abogados de la ciudadanía. Son los titulares de una misión muy importante que es proteger a la sociedad. Cuando la Fiscalía trabaja para la protección del crimen organizado, todos los ciudadanos, incluyendo a los honorables, que hoy van a transicionar a su país, estamos desnudos y desprotegidos. Todos, salvo algunos. Quisiera pedir el apoyo de la Sala Técnica para demostrar cómo la justicia, en un país donde las instituciones están subordinadas, y hoy nos toca hablar del Ministerio Público, y nos toca hablar de la justicia, compañeros, Pero en realidad, todo el esquema del Estado funciona hoy para un grupo de poder y un grupo mafioso, y no lo decimos nosotros, que está vinculado al terrorismo, maneja las instituciones públicas del país. Podemos hablar desde licitaciones, pasando por las urnas, pasando por la justicia electoral, por el Ministerio de Salud, y por todas las instituciones que deberían hoy trabajar al servicio de la ciudadanía, Pero voy a hablar de la justicia, y encontramos un oficio judicial que revela, de manera palmaria, de lo que estamos hablando, como causal principal de la propuesta de juicio político a una justicia subordinada al poder político. Y yo le quiero preguntar, a las miles de víctimas de la inoperancia de la justicia paraguaya, ¿cuánto tiempo les tarda una respuesta de un fiscal? Les puedo asegurar que para Tabacalera del Este, para Horacio Cartes, esto no representa una dificultad. Y esto se instaló en el gobierno de Horacio Cartes, y hoy lo vemos con las puertas giratorias, y la influencia que se tiene, con la información privilegiada que hoy sirve a sus grandes empresas, porque el que tiene, o el que cree que tiene un poder absoluto, pervierte y corroe absolutamente todos, todo lo que toca. Y resulta ser que la justicia, para dar una respuesta al ciudadano común que va y que denuncia, un robo, una estafa, una agresión, una tentativa de homicidio, un feminicidio, que hoy es una pandemia, un abuso sexual en niños, la justicia duerme cuando se trata del ciudadano de a pie. Pero apenas unas horas o minutos después de haber tranzado con la justicia, resulta que un juez penal de garantías de la ciudad de Hernandarias, circunscripción judicial de Alto Paraná, llamado Silvio Rubén Rojas Ramos, permite y solicita, perdón, voy a utilizar el término que utilizó en su oficio, ordena la vigencia del resguardo policial en carácter permanente a favor del presidente de la empresa tabacalera del Este, como de los directivos de los accionistas de tabacos del Paraguay, hoy Palermo S.A. y Agrotabacalera Paraguay, ordena la vigencia del resguardo policial en carácter permanente de los directivos y accionistas de las citadas empresas, como el acompañamiento policial de los transportes de mercaderías, propiedad de las empresas mencionadas. Importante es señalar en la estructura de la mafia organizada que tiene subordinados y comprados a jueces, a fiscales y a la justicia paraguaya que este no es un dato menor. Porque, mis estimados compatriotas, mientras que a tu hijo se le mata en una esquina por un celular, mientras que tu negocio que levantaste con mucho esfuerzo es asaltado, mientras que tu hijo o tu hija fue abusado sexualmente, mientras que tu hermana o su cuñada fue cobardemente asesinada por un feminicida, resulta que la justicia paraguaya está resguardando a empresas poderosas que están señaladas en informes internacionales como lavadoras de dinero de más de 500 millones de dólares. Resulta ser que los policías hacen un acompañamiento a la ruta del contrabando de Tadeza, mientras que vos, mi estimado ciudadano, estás desnudo, miserable y a expensa de los delincuentes comunes y de cuello blanco. Esa es la diferencia cuando la justicia está sometida, como tiene sometido Horacio Cartes con un esquema ideado a la perfección del cual un grupo de diputados nos queremos independizar, colegas. Cuesta hablar en este ruido. Porque esta gente así, distrae, intimida, con su poder económico y político, con las balas que matan, colegas. Porque esta gente no respeta las instituciones y en un momento como este se pasan ladrando sus frustraciones y su falta de independencia. No se equivoquen, ciudadanos. Porque este ruido que tengo que aguantar e intentar concentrarme es producto del ruido que han generado contaminando todas y cada una de las instituciones públicas, incluyendo la justicia paraguaya. Pero esta gente, mis estimados amigos, son como cucarachas. Que hay que prender el reflector para que se escondan. Porque detrás de esta aparente, de este ruido, de esta riña, de que muestran los dientes, detrás de esto son unos cobardes. Detrás de esto no hay sustancia. Y detrás de esto, compañeros, cuando el pueblo se una, no hay ni dinero, ni poder, ni narcotraficantes, ni contrabandistas, ni terroristas que puedan contra un pueblo unido. Y eso es lo que venimos a proponer. Porque esta gente ristrae. Y hoy venimos a proponer un juicio político que tiene un claro mensaje. La independencia de la justicia paraguaya, de la mafia organizada. Este juicio político, mis estimados, hoy no me voy a apurar. Este juicio político, tiene como causal primera, un hecho que puede, cuanto menos, determinarse, como el hecho más importante, en nuestra democracia, por lo menos, en una década. La causal número uno, la hemos titulado, como declaración, de significativamente corrupto, y el blindaje de Horacio Cartes, por parte del Ministerio Público. Si me pasan, la declaración del secretario, Blinken, por favor. Que me gustaría leerla. Y dice lo siguiente. Departamento de Estado de los Estados Unidos, oficina del portavoz. 22 de julio del año 2022, designación del expresidente paraguayo, Horacio Manuel Cartes Jara, por participación en corrupción significativa. Estados Unidos, designa al expresidente paraguayo, Horacio Manuel Cartes Jara, por su participación, en actos de corrupción significativos. El expresidente Cartes, obstruyó una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo y a su asociado criminal de un posible enjuiciamiento y daño político. Estas acciones, señala el comunicado, socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas del Paraguay al contribuir a la percepción pública de corrupción e impunidad dentro de la oficina del presidente del Paraguay. Además, estas acciones permitieron y perpetuaron la participación reciente documentada de Cartes con organizaciones terroristas extranjeras y otras entidades designadas por los Estados Unidos, lo que socava la seguridad de los Estados Unidos contra el crimen y el terrorismo transnacional y amenaza la estabilidad regional. Esta designación pública se realiza en virtud de la sección 7031 de la Ley de Asignaciones sobre Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado del 2022 y el Departamento también está designando a los hijos adultos de Cartes, Juan Pablo Cartes Montaña, Sofía Cartes Montaña y María Sol Cartes Montaña. Estas designaciones reafirman el compromiso de los Estados Unidos de combatir la corrupción que perjudica el interés público, obstaculiza la prosperidad económica de los países y reduce la capacidad de los gobiernos para responder de manera efectiva a las necesidades de su gente. Estados Unidos, siga al lado de todos los paraguayos en apoyo de la democracia y el Estado de Derecho y seguirá promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público para beneficio personal. Creo que nos tenemos que quedar acá con una frase muy importante, el abuso de poder. Es el abuso de poder y de influencias lo que permite y vehiculiza la toma y el secuestro del poder judicial en manos de Horacio Cartes. Es el abuso de poder lo que le permitió durante su presidencia blindar a sus empresas tabacaleras para que policías, fiscales y jueces no vean el contrabando que el mundo entero ve. Es el abuso de poder, compañeros, lo que hace que Sandra Quiñones no haya reaccionado un milímetro y que tengamos que padecer la vergüenza ignominiosa de recibir esta posición y esta noticia de los Estados Unidos y no de la Fiscalía. Porque quien debía dar esta advertencia de que la estabilidad de las instituciones democráticas del Paraguay están dañadas por culpa de Horacio Cartes es la Fiscalía paraguaya a cargo de Sandra Quiñones y no otra institución. Porque el monopolio de la acción penal pública la tiene la Fiscalía. Entonces la única responsable de esta vergüenza internacional que hoy interpela a un grupo de diputados de esta Cámara es justamente el hecho que sea un gobierno extranjero el que señale que nuestra justicia está sometida, cómplice, protegiendo al crimen organizado, subordinada a los intereses del patrón si quieren que resuma en una frase lo que hoy nos motiva a este juicio político. Acusamos en consecuencia a la Fiscal General del Estado Sandra Quiñones por mal desempeño de funciones consistente en la inacción del Ministerio Público, en la investigación y sanción de los autores y cómplices de hechos punibles graves que involucran a Horacio Cartes durante su gestión presidencial y en años posteriores, conforme podemos dilucidar inclusive con oficios judiciales que reconocen que la protección a cartes es a perpetuidad y es incondicional. Y en ese sentido queremos decir que no solamente terminando de abordar la causal 1 para dar lugar al debate una vez que ustedes realicen todas sus posiciones políticas vamos a pasar a explicar la causal 2 Presidente, por favor, yo le pido esa consideración para no extender y sacar de foco yo explico hoy la causal 1 una vez que se hace el debate voy a explicar la causal 2 Presidente, entiendo que esa fue la determinación del plenario motivo por el cual se concluye que la Fiscalía General del Estado es significativamente cómplice del sometimiento de la justicia al poder económico y político de Horacio Cartes y por eso establecemos esta causal 1 muchas gracias muchas gracias señora diputada tiene la palabra la diputada nacional celeste amarilla viuda de Boxia sobre la causal 1 esto lo venimos diciendo hace aproximadamente 9 años muchos paraguayos y paraguayas celebro que Estados Unidos ahora haya tomado nuestra denuncia Presidente no porque hablen van a cambiar las cosas que Carte es corrupto y corruptor lo sabemos hace rato también son corruptos sus diputados sus senadores sus hijos su familia su entorno por más que hablen no van a cambiar nada abucheos desde el sector de Cartica celebro que Estados Unidos ahora coincida con nosotros solamente espero que no se repita la historia cuando Estados Unidos le suelta la mano a Stroessner espero que el que el pueblo recuerde y que no se repita la historia el hecho que no se le permita la entrada al país no es una simple negación de visa es porque considera Estados Unidos que el señor Cartes cometió delitos que afectan la seguridad nacional de su país y si Estados Unidos o cualquier otro país considera que Cartes es peligroso para su seguridad imagínense para la nuestra que no será para la nuestra hace dos o tres miércoles o cuatro miércoles cuando salió lo del avión iraní yo dije que más señor Cartes ahora se va a meter con el terrorismo y por supuesto escuché lo de siempre tilinga desequilibrada le agradezco al neuropsiquiatra al neuro al neurodiputado no sé al neurótico le agradezco que me haya ofrecido tratamiento le agradezco que me haya ofrecido tratamiento pero en realidad yo tenía razón Cartes está vinculado con el terrorismo es un facilitador del terrorismo porque permite que en aviones donde supuestamente se lleva cigarrillos entre nada más y nada menos que terroristas iraníes así como es facilitador de los narcos porque les abre la ruta a los narcos con su contrabando de cigarrillo hay cosas que no se pueden cambiar porque ya son públicas pueden enojarse zapatear pero no se puede cambiar y la fiscal general del estado puesta ahí por el señor Cartes abre expedientes para dejarlos abiertos sobre la mesa nada se continuó cuando Estados Unidos habla de obstrucción a la justicia estamos hablando del caso Messer ¿se acuerdan? hace como cuatro años y todavía la señora Quiñones no investigó nada es la tercera vez que tratamos de hacerle juicio político dicen que los argumentos son repetitivos sí por supuesto que son repetitivos porque ninguno se ha levantado por supuesto no porque le intentamos hacer un primer juicio ella continuó el caso Messer no porque intentamos hacer el segundo juicio ella continuó el caso Messer ella sigue burlándose de la ciudadanía y sigue sentada encima de los expedientes de los amigos de Cartes por eso hay diputados que acá han cruzado el pasillo cada vez que tenían un apriete en la fiscalía y por eso hay diputados que hoy les tiembla el pulso para votar porque tienen expedientes en la fiscalía y el cartismo les chantajea si hubiese una fiscalía si hubiese una fiscalía justa y recta ningún diputado ningún paraguayo tendría miedo de oponerse a la fiscalía la fiscal aparte de todos los puntos que se van a leer acá es una extorsionadora y una chantajista porque de eso se valen para que diputados sospechados de corrupción o corruptos realmente hoy no quieran emitir su voto porque la fiscal les va a mover sus expedientes anímese fiscal con el caso Méser no se haga la machita con Urbieta no más anímese con Méser muchas gracias señora diputada tiene la palabra el diputado nacional Edgar Acosta gracias presidente saludo a los colegas también a los que nos siguen por los medios de comunicación las redes sociales es un es un hecho demasiado importante lo que estamos viviendo el juicio político ni más más y nada menos que a la fiscal la general desde mi punto de vista y yo creo que otros colegas piensan igual y la ciudadanía seguramente que es el segundo poder más importante de la república por todo lo que significa tener la el patrimonio exclusivo de la persecución penal o no y todo lo que implica los abogados cuando hacen más este término quiero entrar en un ámbito que desconozco y no puedo usar los términos jurídicos correctos pero sí como parlamentario y como ciudadano entiendo la la importancia que reviste estar digamos la cabeza del ministerio público por eso es importante este debate que se profundice punto por punto y entender desde nuestro punto de vista que lo venimos sosteniendo hace años que la señora Sandra Quiñones nos representa la sociedad si nos representa a un sector determinado del partido colorado y los hechos lo demuestran bueno con relación al primer punto en particular presidente quiero reivindicar la lucha que emprendimos en el 2016 y que terminó trágicamente el primero de abril con la muerte de Rodrigo Quintana todo lo que implicó la enmienda de sangre y luto y quiero reivindicar y decir que estuvimos del lado correcto de la historia y todo el sufrimiento que significó para muchos que estuvieron presos imputados injustamente por estar del lado correcto de la historia defendiendo la legalidad en mi caso particular todo lo que implicó un sufrimiento pero no no quiero venir a hablar de los detalles pero por sobre todas las cosas lo que significó la muerte de Rodrigo Quintana que hasta ahora que una de las causales que después lo voy a profundizar que falta justicia en este punto en particular hace dos días estuve con don Fidelino Quintana el papá de Rodrigo y me decía ya está muerto mi hijo yo busco justicia don Fidelino es un crimen que no prescribe el asesinato de Rodrigo Quintana no prescribe yo le aseguro a usted que va a haber justicia no solamente los actores materiales sino los actores morales el cruce de llamada va a volver a se va a volver a revivir cuando tengamos una justicia independiente no prescribe quiero dejar bien en claro ese tema estuvimos al lado correcto de la historia cuando en el 2017 decíamos que Carte no debía continuar en el en el gobierno porque ese poder político del ser presidente el poder económico y el poder mediático le está dando una fuerza tremenda para seguir no por amor a la patria como algunos quisieron hacerlo presentar al señor Cártez de que le ama a su país y necesitaba cinco años más nunca tuvimos duda a lo que le enfrentamos en ese momento es que era para proteger sus negocios esa es la realidad pero cuando lo decíamos los opositores algunos porque bien que algunos se acomodaban a su lado siempre dijimos que era para proteger y que no teníamos que permitir tuvimos el lado correcto de la historia y cuando decían bueno persiguen a un pobre empresario que ama a su país que da fuente de trabajo y éramos tildados de gente que estaba en contra del progreso de perseguir a una persona que solamente busca el bien y lo hacíamos porque éramos opositores pero ahora nada más y nada menos que lo dice el departamento de estado del país más poderoso del mundo que quiera ser o no tiene una influencia y cuando emite una opinión de esta manera o una información o una declaración es porque tiene elementos suficientes o de lo contrario no lo haría no creo que Estados Unidos esté mirando una interna o queriendo sacar ventaja de un tema que que ocurre en nuestro país solamente lo hace cuando ven que hay peligro para su seguridad y si hay peligro para Estados Unidos estimados compatriotas imagínense el peligro que tenemos dentro de la República del Paraguay así es que siempre tuvimos el lado correcto de la historia le mando un fuerte abrazo a todos los que estuvimos en aquel momento diciendo a la ciudadanía que no tenía que tener el poder porque era un peligro ya era un peligro y si permitíamos que llegue a torcer el ordenamiento jurídico por una ventaja particular nunca fue por amor a la patria siempre fue para proteger sus negocios gracias presidente muchas gracias señor diputado tiene la palabra el diputado nacional Edgar Ortiz muchas gracias presidente bueno yo creo que acá no le estamos jugando a cárter estamos queriendo hacer un juicio político a Sandra Quiñones lo simpático del caso que le nombramos a la embajada americana y la embajada americana ya le está dando el respaldo a Sandra Quiñones pero lo que yo quiero decir estimado y honorable cámara que le está dando a la embajada americana y que le está dando